Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hacía mucho, mucho, mucho que nos traía una review de la marca que estáis viendo, de la marca francesa Percebal. De hecho aquí en el canal solamente tenéis una review y fue una navaja de mesa que gustó muchísimo. Así que tocaba repetir porque la verdad es que esta marca Percebal me gusta bastante, hace cosas diferentes a las demás marcas y como no, tenía que traerla aquí a Knife Spain. 100% fabricación francesa, garantía de por vida y esto es Percebal. Así que si queréis ver el modelo que yo os traigo, que por cierto es la Percebal T45, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno gente, pues ya estamos aquí y como estáis viendo, viene presentada dentro de esta cajita de color marrón, crema, por así decirlo. Una de las cosas que más me gusta de Percebal es el escudo este que lleva. Me gusta bastante, soy muy fan del tema de los escudos y de los logos y me gusta bastante. Como estáis viendo en la parte de atrás, esa bandera francesa, Made in France y nos dice dónde está fabricado, en el pueblo de Tiers, ¿vale? Poco más, modelo T45 que era lo que os acababa de contar, T45 por este lado y es verdad que aquí podemos ver ya un poquito de qué se trata este modelo que hoy os traigo. Vamos a sacarlo de la cajita, mirad cómo viene presentado. ¿No? A priori, como siempre, intento traeros cosas diferentes, cosas raras, cosas que me llamen la atención para así poder compartirlo con todos vosotros. Viene presentada dentro de esta espumita para que no se estropee y como estáis viendo, a priori es una navaja 100% hecha en acero y eso fue lo que me gustó precisamente para traerlo, para traer algo diferente, ¿no? Muy llamativo, tiene unas medidas bastante contenidas, no es una navaja grande, es una navaja que perfectamente nos puede acompañar en nuestro día a día y bueno, por eso tenía que estar aquí. Fijaros qué elegancia, es una navaja muy, muy elegante y repito, fabricada, alta, o sea, entera, entera como estáis viendo, en acero. Vamos a comenzar, como siempre, viendo su sistema de apertura y eso es un sistema de apertura One Hand que podremos abrir de esta manera, a una sola mano, ¿vale? Es verdad que parece que podría ser como de uñero, ya que también podemos utilizar esta uña para abrirla pero en principio, el sistema, ya os digo, es sistema One Hand, podemos abrirla con una sola mano. Fijaros qué bonita, súper, súper elegante, rara, que era un poquito, repito, lo que quería traeros, ¿no? Vamos a fijarnos, como no, en su hoja, de estilo Drop Point, es el estilo que más me gusta. Esta, aquí en la parte de arriba, veis que pone Percebal, veis su marca y por la parte de atrás, pues no pondría nada. El acabado que tiene, tiene pinta de ser un poco satinado, ¿no? Como estáis viendo, no es un color plata plata, sino acabado satinado. Y aquí, como estáis viendo, tiene un par de, tiene ahí como un vaciado que le da un toque diferente, un toque bastante especial a la hoja, ¿no? Es de tipo recto, de filo recto, y la verdad es que la hoja ya de por sí está muy chula. Tiene algo diferente a las demás, repito que por eso está aquí. Esa forma nos llama bastante, bastante la atención, ¿no? Vamos a fijarnos ahora sí en el acero. En este caso, el acero de la hoja es un semi-inoxidable, ahí os lo estaré dejando. Es un X100CR-MO13, ¿vale? Es un acero que no vamos a tirar cohetes, es un acero normalito para el día a día. La verdad es que funciona bastante bien. Con una dureza de 56 HRC. Vamos a fijarnos ahora en su bloqueo, que algunos de vosotros diréis, ¿pero qué bloqueo es ese? Esa navaja va sin cachas, ¿cómo va? Sé que otros muchos, obviamente que estáis aquí, controláis muchísimo de bloqueos, pero hay mucha gente que no, y por eso quiero enseñaros este bloqueo, que creo que es la primera vez que sale aquí en el canal, ¿vale? Este bloqueo que estáis viendo se llama Frame Lock. De hecho, es la particularidad más importante de esta navaja. Y como veis, utiliza, por así decirlo, la propia cacha, ¿vale? Para hacer de bloqueo. Vamos a hacer una comparativa para que veáis lo que es un Liner Lock, ¿vale? Por cierto, esta navaja creo que no tiene review siquiera aquí en el canal. Es una RAT2, pero bueno, fijaros que esta pletina, esto sería un Liner Lock. Esta pletina bloquea, ¿vale? Y para desbloquearla simplemente lo tenemos que echar hacia aquí, ¿vale? Un Liner Lock de toda la vida, ya sabéis lo que es, ¿vale? Pues el Frame Lock sería esa pletina, esa misma pletina, pero esa pletina sería la cacha en sí, ¿vale? Fijaros que el sistema de desbloqueo sería el mismo. La estructura de la navaja, la propia estructura de la navaja, hace de bloqueo. Vamos a volver otra vez a abrirlo. Y veis que salta la pletina. Voy a enseñaros otra vez, ¿eh? Más despacito. Vamos a hacer así. Veis que esta pletina, que sería como la Liner Lock, perdón, sí, como la Liner Lock, va a saltar. Ahí está. Y esto sería un Frame Lock. No sé si será de lo más seguro que hay o no. La verdad es que hay mucha gente que le gustan estos sistemas de bloqueo. A mí estéticamente no me gustan, estéticamente. Aunque repito, esta navaja está aquí por ser rara, por eso precisamente, por tener ese sistema Frame Lock. A mí particularmente, si tuviese que decidir entre las dos, me gusta más el Liner Lock. Pero, ojo, muy llamativo. Y es un sistema que, ya os digo, a la gente le gusta mucho. Y está implementado. Y es un sistema que se está usando bastante. Sobre todo en este tipo de navajas, ¿no? Vamos ahora a fijarnos en su mango. Bueno, en su mango, si podemos llamarlo mango, ¿no? Bueno, mango es porque es por donde podemos coger nuestra navaja. Lo que más me gusta del mango es el escudo de la marca en la parte inferior. Por la parte de atrás, bueno, por la parte de atrás vamos ahora. Este mango está fabricado, como antes os decía, también en acero. En este caso no es el mismo acero de la hoja, pero es en un acero muy parecido. También es un semi-inexidable. Y en este caso es un X40CR13, ¿vale? Pues el hecho de que esté todo en acero, pues la verdad es que hace que la navajita también sea bastante ligera y obviamente bastante, bastante resistente. El propio mango, como veis, bueno, la propia hoja, como veis, al cerrarla se queda perfectamente implementada en lo que sería toda la navaja, ¿no? Parece que es todo, todo una. ¿Hay riesgo de cortarse por aquí con esto? Que sé yo que algunos os estáis preguntando. Pues la verdad es que no, porque queda tan, tan, tan justito. No sé si lo podréis ver ahí. Queda tan justito que es prácticamente imposible que os cortéis. Por cierto, por la parte de atrás tendríamos un clip, que es verdad que no se puede mover. El clip tiene que ir ahí por narices, pero sí que, si queremos, podríamos, pues, extraerlo, ¿no? Quitarlo de ahí y haríamos que nuestra navajita, que ya de por sí es una navaja fina, pues la haríamos aún más fina. Y por último, en la parte de aquí, como estáis viendo, tendríamos un agujero. La verdad es que bastante bien implementado, muy chulo con ese dibujo, para utilizar como agujero fiador, ¿no? O para introducir un cordón fiador y que tengamos de manera más segura nuestra navaja o a la hora de trabajar con ella, pues, precisamente eso. Que sea una navajita más segura. Por último, mencionar que las arandelas que lleva aquí dentro en el eje, que sirven para que podamos abrir con más o menos fluidez nuestra navaja, son de Teflon. Y vamos ahora, como siempre, a ver sus características técnicas, que a pesar de que esta navaja sea entera fabricada en acero, no tiene un peso elevado, ya que solamente pesa 80 gramos. Su longitud total es de 178 milímetros, con una longitud de hoja de 76. Su longitud cerrada es de 102 milímetros, con un grosor de hoja de 2,5. Pues navajita muy chula esta francesa de la marca Perceval T45. Este tipo de navajas son conocidas como navajas esqueleto, porque ya veis cómo son. O sea, es realmente el esqueleto. No lleva cachas, no lleva un mango encima, no lleva absolutamente nada. Como antes os decía, fabricación 100% francesa. Y también quiero deciros que estos cuchillos de esta marca, de Perceval, están garantizados de por vida, ¿vale? Ahora sí me despido, aunque no sin antes recordaros, como siempre, al colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, podéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita, y nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!